Pues sí amigos, ya conocemos qué skins prestigiosas llegarán a tu tienda. Por tanto, la skin de Miss Fortune y LeBlanc se acabarán marchando. Y en su lugar llegará la skin de Nico, Guardiana de las Estrellas, que supuestamente traerá consigo el borde antiguo. Esta costará 150 esencias míticas. Y por otro lado, la de Jax Conquistador, que va a estar por 125 esencias míticas. Estas dos skins llegarán el 17 de noviembre. Por tanto, estas dos se irán. Y esto es lo que hay, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.